Hijo de una brasileña y un venezolano, este músico nunca dudó a dónde ir en 2020 cuando decidió huir de la crisis económica en Venezuela. Muchos músicos de su grupo ya habían dejado Caracas después del cierre del Instituto Cultural Brasil-Venezuela en 2019 durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Hoy Carlos Socoló toca en las calles de Sao Paulo y visita los espacios que lo acogieron cuando más lo necesitó. Carlos busca en las redes sociales las noticias sobre lo que sucede en su tierra natal y desconfía de los medios de comunicación tradicionales venezolanos. Yo me siento de principio muy preocupado porque yo tengo a mi hija viviendo allá, estudiando allá, su mamá y parte de mi familia paterna. Pero me preocupa mucho la parte de la represión, de que le vayan cortando cada vez más la capacidad de manifestar a las personas. La represión llevada a cabo por policías y colectivos también es la mayor preocupación de esta manicurista, que dejó Caracas hace seis años tras la muerte de un compañero en el transporte público. Según datos independientes, al menos 23 manifestantes habrían sido asesinados desde las elecciones del 28 de julio y 1.400 detenidos, algunos de ellos en las llamadas operaciones Tuntún. Esta es la casa de un activista y por estar a favor de la oposición, entran a su casa violentando las puertas. Y así hacen, no solamente con los activistas, así hacen con cualquier civil. Vivo con miedo, no quiero que mi imagen sea expuesta porque yo sé que opinar en contra del gobierno de mi país puede traer represalias contra mi familia. Frente a las noticias que recibe de Caracas, ella oscila entre la esperanza y el miedo. El futuro de Venezuela a corto plazo lo veo difícil, veo situaciones muy difíciles, no siento que vaya a ser fácil. Si se vienen sanciones y bloqueos más fuertes por este golpe de Estado que está dando el gobierno, este autogolpe que está dando el gobierno, creo que las sanciones van a perjudicar mucho lo que es la vida de ellos estando en Venezuela. Con miedo, la joven evita las protestas realizadas en el centro de Sao Paulo desde el día de las elecciones. Brasil es el tercer destino principal de los inmigrantes venezolanos. De los casi 8 millones de emigrados, 568 mil están en Brasil, que impone menos barreras burocráticas que países como Perú y Chile. El sábado pasado, muchos venezolanos se reunieron en diferentes ciudades en apoyo a la líder opositora María Corina Machado. Además de Maduro, los manifestantes critican al gobierno brasileño y su respuesta a la crisis venezolana. Y realmente hace falta una respuesta más concreta de parte del presidente Lula. ¿Está a favor de la dictadura o está en contra de la dictadura? Pienso que ese silencio es un peso político que al final le va a afectar a él como presidente. Mientras siguen protestando, muchos venezolanos en Brasil piden aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.